Bueno, señores, es hora de conectarnos nuevamente a Telemundo Center en la ciudad de Miami. Así es, con nuestra colega Yvette Machín, que bueno, tremenda compañía, porque la fiesta hoy está en Miami. Yvette, querida, ¿con quién estás? Cuéntanoslo todo. ¿Qué tal? Así es, yo estoy súper feliz de poder tener a este hombre a mi lado, a quien voy a entrevistar en este momento, a quien se ganó tantos corazones en la casa de los famosos, Juan Rivera. ¿Qué tal? ¿Qué se siente estar fuera ya ocho días? Contento, feliz. No he podido estar en casa mucho, pero trabajando, llevando el mensaje y agradecido. Hablando de ese mensaje, anoche la que salió fue Samira, a quien no conociste mucho, pero tuviste un impacto en su vida antes de irte. Creo que el impacto lo hizo Dios porque ella, pues no conocía, me dijo que nunca había orado, me dijo que nunca nadie había pedido por ella y se me hizo tan impactante pensar que una persona, creo que tiene treinta y pico años, sienta de que nadie en la vida nunca había pedido por ella. Algo maravilloso que no se vio en el programa o en el 24-7 fue que ella aceptó a Jesucristo la última noche y se me hizo algo impresionante y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer eso. Y ella lloró como una mandalena cuando tú te fuiste. Sí, creo que perdió a su mamá hace como tres años y ella se siente que navega por el mundo sola. Llega a una casa donde inmediatamente es juzgada por todos. Entonces, ella encontró en mí un apoyo y creo que al verme ir, pues dijo, se me fue la única persona que creía en mí. Wow, la verdad es que fue muy lindo y qué pena que no se pudo ver ese momento, pero creo que la gente sintió ese cambio en ella. Sí, primero Dios, ojalá y yo lo pedí a la producción para tenerlo para mí, porque es un momento especial en mi vida también y le pido a Dios que pues ella siga en el camino. A veces que a uno le dan miedo querer comprometerse con Dios porque creen que tiene que vivir una vida perfecta. La realidad no, o sea, Dios se encargará a su tiempo de las cosas que tiene que encargarse y ojalá sea así con Samira. Amén. Bueno, cuéntame un poquito qué ha sido esta etapa nueva fuera de la casa. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás comiendo bien? Mi mujer no me ha dejado dormir. Pobrecita, la dejaste sola mucho tiempo. No, mire, lo raro es que a veces despierto en la madrugada y siento que estoy en la casa todavía. Me daba ansiedad y pasaba al baño, pasaba al baño a la noche y las luces prendidas y todo el rollo. Y ahora a veces que despierto y pienso ver las luces y hasta me da miedito salir de cama, la verdad. No lo puedo creer. ¿Qué viene ahora para Juan Rivera? Quiero enfocarme en lo que Dios tenga para mí. Creo que el mensaje que podemos dar mi esposa y yo de lo que Dios puede ser en un matrimonio y restaurarlo es algo muy impactante y positivo y me quiero enfocar en eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que nos diste muchísima satisfacción poder conocerte mejor ahí en la Casa de los Famosos. Y amigos, ya lo saben, no se pierdan la Casa de los Famosos lunes a viernes y domingos a las 7, 6 centro. A ver, Maricene, de una vez se lo digo. ¿Qué creen ustedes? Gracias, Ivette, un abrazote para Juan, de verdad. Y no sigan... Besos para Juan. No se pierdan la Casa de los Famosos porque se está poniendo buenísimo. No, y aparte conocimos a Juan de una manera maravillosa. La verdad, lo conocimos a ese hombre con un corazón muy bello y muy noble. Jamás me imaginé que llorara tanto. Qué bello. Sensible. Oiga, usted tenga un bonito día. Ya sabe que nos vemos mañana con muchísimo más. Los queremos mucho. Cuídense.